En puestos de control ubicados de manera estratégica en las vías del departamento del Cesar, se logró la aprehensión de medicamentos procedentes de Estados Unidos que ingresaron de manera ilegal al territorio aduanero nacional, avaluados en más de 28 millones de pesos. Estos productos pretendían ser comercializados en la ciudad de Oipar y los municipios aledaños. Los medicamentos quedaron a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la definición de su situación jurídica.